BAM 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 My niggas son crazy BAM My bitches están crazy BAM BAM My niggas son crazy BAM My bitches están crazy BAM crazy crazy My niggas andan bien crazy, crazy Crazy, crazy my niggas andan bien crazy crazy la noche andan bien happy my niggas andan bien crazy, crazy Mira a los niños del gueto ya crecidos Mira como brillan esos más paridos Mira todo el éxito que han tenido Hijo de puta, envidioso, vive en el sentido Mando los metidos, los peores puteaderos Ella mueve el culo, yo destapé una papeleta Manos que son las noches, son locos No te hagas que te dan unos pocos A tu puta le rompimos el hopo Estoy en el centro, estoy muy popo Pero los billetes no suelto nada Compro otra botella para esto equilibrar Esa polla todavía no para de chupar Pero sé que cuando Vega se lo va a tragar Crazy, crazy Lleno en la junca de bush Hay 40 chompa bien full El carro está lleno de bush, nigga Abre el zoom roof, que ya estoy, que me ahogo, nigga Dando palo en Medellín, los gatos J-Brief Fumadera total, como digas Se me nubla la mente en la hooka El coach y también chiva regal, nigga Hoy mis niggas están locos de sniffer Este club está repleto de stripper Mi bochillo está repleto de sniffer La ciudad está puteada de bitches Tengo todo a punto de explotar Y me voy pa' los lados pa' mover la chain Y la mona a punto de gastar La vivo entre las houses sin sentir el pain Bum, my niggas son crazy Bum, my bitches están crazy Bum, bum, mucho brillo, estamos heavies Bum, 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 hey Bum, my niggas son crazy Bum, my bitches están crazy Bum, bum, mucho brillo, estamos heavies Bum, 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 hey Yo sé que te gusta como yo me desenvuelvo Y en tu cama te lo meto Y a tu novio dejo quieto por el valle No fracaso, si lo pillo te lo empaco Tus amigas son muy falsas porque ya se lo metí Una de las mañanas estoy todo enloquecido, my nigga My nigga